Estamos de regreso en esta mañana disfrutando la capacidad. La pausa es aquí, deberíamos grabarla para que la gente se ría un poquito con nosotras. Señores, estamos disfrutando y es que estamos de cierre de esta semana y con ella pues excelentes invitados que hemos tenido a lo largo de todos estos días. Iniciamos una semana con muy buen pie y bueno pues así queremos cerrarla. Hoy vamos a conocer a una chica emprendedora, una mujer que ya tiene unos años haciendo camino al andar y que el tema de la repostería a ella le apasiona. Ella es la CEO de Cupcake AO, a Huilda Ortiz, que está con nosotros en esta mañana. Uy, bienvenida. Gracias, gracias por tenerte en su programa. A traernos dulzura, este programa endulzarnos, endulzarnos la vida. Y de qué manera, Huilda, qué cosas muy bellas, pero empecemos hablando de ti y de tu hermoso emprendimiento que como dice Wendy ya tiene unos años. Cuéntanos cómo surge esto de, bueno, me voy a colocar y voy a hacer dulces productos para todos los dominicanos. Bueno, yo inicié, muy buenos días a todos. Buen día. Gracias por tenerme en su programa. Inicié en el 2017, todo fue, vamos a decir, una aventura, porque soy una persona que me gusta estar activa, haciendo algo. Quise hacer algo positivo y empecé comprando las maquinarias, luego los moldes para los cupcakes, porque inicié con cupcakes solamente, por eso me puse cupcakes.ao. Luego, luego de la pandemia, fue creciendo los productos, algo positivo de lo negativo, saqué. Muy bien. Así es que eso, eso es lo que nos ha llevado y les ha llevado a mucha gente del emprendimiento, el estar pues encerrados en casa. ¿Qué hago? ¿Cómo entonces puedo solucionar esta situación que nos está pasando? Pero cuando Charis te preguntaba de esos inicios, bueno, dice, comencé en el 2017, pero no fue de manera fortuita que elegiste los cupcakes, es que eres una apasionada de la repostería. ¿Desde cuándo comienza esa joven a inmiscuirse en la cocina y a decir, ay, es que me encanta el olor del azúcar, de la vainilla? O sea, ¿cuándo comienza esa niña a decir, es que esto se me da bien, hiciste algunos cursos? ¿Cómo comienza Huilda a apasionarse por la repostería? Mi pasión por el bizcocho de chocolate, todo era una repostería especial que yo tenía, que yo siempre iba. La repostería en sí nunca fue como voy a hacer esto para hacerlo por mí. Sí, pero empecé, como les dije, en el 2017 comprando las maquinarias básicas y hice unos cursos básicos para empezar fuera del país, en New York y en Queens lo hice, los básicos. Luego fui mirando programas, como todo el mundo lo hace, más o menos los emprendedores, y de ahí voy mezclando dominicano con americano, los ingredientes que uso. Excelente, 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 y hoy por hoy tienes toda una variedad que ahora sí, pues vamos a contar, porque nos comentabas que iniciaste con esto, ¿no? Cupcakes, exactamente. Los voy a mostrar ahí para que lo puedan ver también, vamos a mostrar así para no hablar de arriba, porque luego algunos van a degustar, pero iniciaste con esto que son los cupcakes. Los cupcakes. Luego entonces tienes varios productos, coméntanos un poquito sobre ellos. Cupcakes, luego las personas me empezaron a preguntar bizcochos, se hacían los combos bizcochos con cupcakes para hacerlos iguales. Y esa mesa entonces de postre que quieren pues exhibir el cake, pero también quieren exhibirlo en versión miniatura. Exactamente. Esta es la primera vez que estoy haciendo los mini bizcochos. Súper. Hago tres leches, con leche buena, o sea, no tres leches, leche, una leche ya. Comercial. Vamos a decir que se hacen muchos productos comerciales y quizás no tienen la calidad de cuando, y hay muchas personas que les gusta el sello hecho en casa. Porque hecho en casa quiere decir que se está haciendo para los comensales del hogar, la gente que uno más ama y obviamente pues le ofrece los mejores productos. Claro, que el tres leches es este que está acá y para mostrárselo a las personas. Yo le decía a ella desde que lo tomé, y perdona Wendy que te ha interrumpido, pero le decía a ella desde que lo tomaba, como que ¿y esto qué es tres leches? Exactamente, y sí, de repente cuando lo tomas se nota que es un tres leches, pero se ve diferente, no se ve seco, se ve bastante jugoso y asumimos que además muy rico, igual el suspirito que tienes se ve bastante bien. Gracias. Tienes buena pinta, como diría. Y el tres leches entonces también es uno de tus productos. Novedosos. Y vemos entonces que tienes el suspiro que nos dice que es lo que más te solicita a la gente. El suspiro es lo que nos lleva hacia el pasado de niñez, pero todo el mundo visualiza, ay es que huele mucho a huevo, pero no, mi suspiro no huele a huevo. Eso está bien batido. Eso está bien batido. Eso es. Se usan cosas, productos buenos, trato de usarlo para que cuando una gente coma mi producto se sienta la diferencia. Excelente. Y bueno, estamos viendo presentaciones de cara al mes del amor y la amistad. Y es por eso entonces que inicias con este pequeño bizcocho, mini bizcocho. Ideal para ponerlo en una bandejita con otras cosas. Sí, y bueno, y todos tienen esas chispitas del amor. Sí. A propósito de eso, estás en las redes sociales como cupcakes.a.o. Cuéntanos dónde la gente más puede tener conocimiento de poder hacer citas contigo. Cuánto tiempo tiene que hacer solicitudes, porque hay personas que dicen 48 horas, tres días antes, como en el caso tuyo. En mi caso mayor, trabajo más por el WhatsApp. Me piden más vía WhatsApp. Pero los encargos son un ejemplo de hoy para mañana. Depende, depende del, exacto. Depende del estilo de bizcocho, pero usualmente lo más rápido, porque las personas a veces están rápidas, dos días de anticipación. Excelente. Pues nosotros a Huilda vamos a invitar a toda la gente a que te busque en redes sociales, que por supuesto aprovechando que ahora viene un mes, está la vuelta de la esquina de febrero, que suele ser muy activo con todo el tema de amor y amistad. Y por las razones que sea, mire, cumpleaños o simplemente no hay una fecha específica porque usted dice, me gustaría tener un detalle con alguien, pues hágalo. Y hágalo de la mano de a Huilda, ya vino aquí Alexa, a Huilda Ortiz, cupcake.au. Sí, tú decías que no hay motivos especiales, pero yo creo que hay demasiados motivos. Estás pirotécnico hoy. Mira, que decías que no hay motivos, pero yo creo que los motivos se han creado. Se están, que el desvelamiento de si es niño o niña, que si estoy embarazada. Para todo hay un motivo y para todo siempre se puede festejar de la manera más dulce. Así que nosotros motivamos a la gente a que pueda degustar estos cupcakes, de hecho con muchísimo cariño y sobre todo con muchísima calidad, de parte de la CEO de cupcake.au, a Huilda Ortiz. A Huilda muchísimas gracias. A Huilda muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchos éxitos. Y además eres muy hermosa, tienes una sonrisa muy bella. Gracias, gracias. Muchas bendiciones para tu proyecto, para tu vida y para tu familia, que asumo que quien está ahí detrás de la cámara es tu esposo. Mi esposo, sí, que me apoya en todo. La familia es fuerte, ahí está grabando. Eso es, la familia. Qué lindo, qué lindo, de verdad. Muchas bendiciones para ambos en este proyecto.